Hola, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de Tati Manualidades. El día de hoy pintaremos y adornaremos una botella de vidrio navideña, espero les guste. En la colonia masa podrán encontrar un gran surtido de botellas de vidrio, de diferentes formas y tamaños. Iniciaremos limpiando nuestra botella perfectamente con alcohol, ya que con nuestras manos las llenamos de grasa. Ahora mi recomendación es que siempre apliquen una capa de primer, en mi caso voy a utilizar gesso. Aplicaré el gesso con un pincel, pero también pueden utilizar una esponja. Y así de esta manera seguiremos cubriendo toda la botella. Cuando haya secado perfectamente el gesso, comenzaré a aplicar una mano de pintura acrílica color ivory de moneta. Como es un tono muy clarito, finalmente daré una segunda mano para cubrir perfectamente toda la botella. Mientras va secando la pintura, recortaré mi servilleta. Elegí esta con un muñeco de nieve y un paisaje invernal. Con agua remojo la punta de un pincel y voy pasando sobre la servilleta, para recortarla después con los dedos. Y así iremos recortando poco a poco nuestro motivo. Y así iremos recortando poco a poco nuestro motivo. Recuerden que debemos retirar los dos papelitos que vienen en la parte trasera de nuestra servilleta. Para pegar la servilleta, utilizaré pegamento para servilleta, que iré aplicando con un pincel. En esta ocasión voy a ir pegando poco a poco la servilleta. Aplico pegamento y acomodo. Les aconsejo no aplicar mucho pegamento, porque la servilleta se puede romper. Después, colocamos sobre la servilleta un pedazo de plástico. Y hacemos un ligero planchado con la yema de nuestros dedos. Así iremos desapareciendo pliegues que se hayan formado. Retiramos el plástico y aplicamos más pegamento. Solo que lo haremos de adentro hacia afuera. Y así es como nos debe de quedar la servilleta. Ahora voy a poncear la botella. Para ello voy a utilizar el color café profundo nacarado y pinturas metálicas, color cobre y oro ultra pálido. Tomamos con un pedazo de esponja de mar, poquita pintura, descargamos muy bien y esponjeamos. Así lo haremos por toda la botella. Después, tomamos la pintura metálica de color cobre y hacemos lo mismo. Tomamos poquita pintura, descargamos y ponceamos. Finalmente poncearemos, pero con la pintura metálica color oro ultra pálido. Tomamos la pintura, descargamos muy bien y empezamos. Programa color cremoso, descargamos muy bien ywijays a la pintura. Tomamos bien yamos insertos en mar volta decendo, descargamos muy bien y cremoso. Aplicaré pegamento para foil en la base de la botella Ya que quiero espolvorear polvo de hada Vierto un poco de producto en una tapa Y con un pincel lo iré aplicando Debemos dejar secar perfectamente Sabremos que ya está listo cuando este se torne transparente Vamos a espolvorear el polvo de hada Este es el color oro pálido Y lo adquirí en Cerámica Opa en la colonia masa Después con la yema de nuestros dedos Iremos haciendo presión como un tipo de planchado Para que el polvo de hada quede bien sujeto Y así lo seguiremos haciendo por toda la base de la botella ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como debe de lucir Colocaré un poco de textura de nieve Para que nuestra botella luzca más navideña Con un pincel viejito de cerdas duras Y a toquecitos iré colocando la nieve Aplicaré un poco debajo de la servilleta Ponemos un poquito sobre el sombrero del muñeco de nieve En una oreja del búho Por la colita del zorro En esta casita Un poquito por aquí En las ramitas Dejamos secar perfectamente la nieve ¿Qué tal nos va a quedar? Ahora tomamos un tono cafeno muy fuerte de nuestros quises al pastel E iremos marcando un tipo sombra por toda la orilla de la servilleta ¿Qué tal nos va a quedar? ¿Qué tal nos va a quedar? sellamos con la camate ahora para darle más realce y brillo a nuestro trabajo usaremos glitter rojo que aplicaremos en la cinta que adorna el sombrero del muñeco de nieve y en las líneas rojas de la bufanda aplicaré glitter dorado en la barriguita de los búhos en el surrito y la nariz del muñeco de nieve y finalmente aplicaré glitter destellos sobre la nieve para que brille para adornar un poco más pegaremos estas piedritas coloqué una en medio de la flor de nochebuena y otra en la casita finalmente colocaré piedritas en toda esta orilla por último pegaré esta piña dorada que monté sobre un sencillo muño que diseñé y este es nuestro resultado final si te ha gustado este vídeo por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior te invito a que te suscribas a mi canal cuento con redes sociales los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este vídeo espero les haya gustado este proyecto por el momento es todo amigos y nos estamos viendo más adelante ¡Suscríbete al canal!